Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Os vengo a traer hoy un vídeo de lo que viene siendo este juego de aquí, Cashcode, que bueno, ahora os voy a pasar a explicar un poquito todo, pero para haceros un pequeño resumen y un breve resumen para que lo entendáis todos, es un estilo de plan versus un death, pero en este caso con vacas, es decir, por ejemplo, en plan versus un death, para que nos entendamos todos, vosotros tenéis vuestras plantas y estas plantas os van dando lo que se lee y os van dando PVU, es decir, la criptomoneda como tal, pues en este caso va a ser igual, pero con vacas, las vacas te van a estar dando el toque. Es decir, el toque que luego al final vas a poder vender, además me mola porque tiene mucha correlación entre sí porque al final las vacas te están dando un toque que se llama milk, es decir, leche, o sea que al final tiene como por así decirlo parecido, sí que está todo conectado y bien conectado y bien hecho, ¿vale? Así que bueno, voy a pasar a comentaros un poquito esto, me parece un proyecto bastante interesante para invertir porque ahora mismo lo conoce bastante poca gente, no sé si vosotros lo conoceréis, a lo mejor algunos sí que lo conocéis porque el equipo como tal es de habla hispana, entonces pues al final la gente que somos de habla hispana tenemos más tendencia a acabar conociendo lo que son proyectos y quedados por gente de habla hispana, pero seguro que muchos no lo conocéis, ¿vale? Así que lo primero, vamos a pasar a ver los tokenomics, es decir, cómo se distribuye un poquito lo que viene siendo el token, ¿vale? Como veis un 50% está hecho para ser quemado como tal, esto está bastante interesante porque es la mitad directamente, o sea es mucho, es una gran cantidad, o sea que esto está guay. Luego un 35% es la liquidez como tal del token que existe, luego tenemos un 10% que va destinado a marketing, es decir, a influencers, a youtubers, pues yo que sé, notas de prensa, directamente acciones de marketing que hagan más conocido por así decirlo el proyecto. Y por último, y no menos importante, de hecho me parece lo más importante, el equipo únicamente tiene un 5%, ¿qué quiere decir esto? Ahora mismo la mayoría de proyectos, como sabéis, pues a lo mejor el equipo se divide lo que viene siendo el token en un 20% o un 30%, que me parece una burrada. Sin embargo un 5% me parece que está de lujo porque es una cantidad bastante pequeña, sobre todo a lo que estamos acostumbrados, es decir, es una pequeña cantidad de todo el token, pero es que realmente para el equipo, si realmente confían en el proyecto y saben que el proyecto va a ir bien, luego en el momento que el token se dispare, que el juego sea rentable, pues realmente van a poseer una, no gran cantidad de tokens, sino un gran valor del token como tal, ¿vale? Entonces me gusta que únicamente el equipo tenga un 5% primero porque pueden destinar más presupuesto para el resto de cosas, como veis aquí como está distribuido, y por otra parte porque también es un indicativo como de que al final están confiando en el proyecto y están dándolo, por así decirlo, todo porque el proyecto salga bien y haya más tokens para quemar, más tokens en cuanto a liquidez y demás, ¿vale? Así que esto es bastante importante que lo tengáis en cuenta porque me ha parecido un aspecto muy positivo. Otra cosa que me ha molado bastante, esto de aquí que veis que pone Reflection, ¿qué quiere decir esto? Nosotros simplemente por holdear el token, es decir, por tener el token como tal, por haberlo comprado, vamos a estar recibiendo un 4% de las ventas como tal, o sea, no nosotros un 4%, sino todos los jugadores, toda la gente que holdeemos el token, vamos a estar repartiéndonos el 4% de todas las transacciones que salgan con este token. ¿Qué quiere decir? Os pongo un pequeño ejemplo, ¿vale? Nosotros, bueno, este es el gráfico para que lo veáis un poquito, como veis pego aquí una subida y entre ayer y anteayer también ha estado subiendo bastante. Vale, cositas que tenemos que tener en cuenta, pongamos que nosotros holdeamos 100 tokens, que pues ahora mismo serían unos 69 dólares, ¿vale? Pongamos que estamos holdeando lo que son 100 tokens, ¿qué pasaría? Que día a día vamos a estar generando de forma totalmente orgánica, es decir, sin nosotros tener que invertir de más, vamos a estar generando tokens, es decir, nosotros a lo mejor hoy tenemos 100 tokens, pero dentro de 10-15 días, como ha habido habiendo transacciones, a nosotros poco a poco nos van a estar ingresando lo que son codes y a lo mejor en 10-15 días tenemos, por poner un ejemplo, 120 tokens. Entonces, hemos estado generando orgánicamente, por así decirlo, estos tokens. Esto lo hacen básicamente para que la gente intente holdear más el token, que esto al final es bueno para la economía como tal y también para las personas que apoyamos el proyecto y que realmente creemos en él y apostamos fuerte, ¿vale? Así que esto es muy interesante porque al final es lo que os comentaba, a lo mejor día a día, pues a lo mejor estamos ganando, yo que sé, 0,3 o 0,4 tokens, es decir, una cantidad entre comillas pequeña, pero es que es eso, al final va a ser día a día, día a día, día a día y estamos generando pasivamente más tokens. Entonces, esto es muy importante, todo esto sin tener en cuenta lo que será el juego como tal y que es realmente la parte importante, ¿vale? O sea, que esto es muy, muy interesante que lo tengamos en cuenta. Vamos a seguir leyendo para que lo veáis por aquí. Bueno, aquí nos cuenta un poquito lo de la comunidad y demás. Vale, lo que os estaba comentando, el 4% de cada transacción se va a distribuir entre todos los holders, entre todas las personas que tengamos lo que viene siendo el token. Entonces, esto está bastante guay porque vamos a ir recibiendo lo que es pasivamente tokens del juego y, bueno, luego con ellos pues hacemos lo que queramos. Cuando salga el juego podemos invertirlos en él para tener una granja de vacas más fuerte o podemos venderlo o hacer lo que veamos, ¿vale? El tema de que se crea liquidez automáticamente y lo que viene siendo el sistema de quemado. El 50% de todos los tokens que hay se van a quemar al lanzarlo. Simplemente para que lo sepáis porque esto lo hacen, pues como siempre, para que la economía suba más y al final cuando salga el juego sea realmente cuando pegue el pelotazo, por así decirlo, ¿vale? Bueno, aquí teníamos el roadmap para que lo tengáis en cuenta, lo que es la salida del proyecto como tal que ya se ha lanzado. La primera etapa que son 1.000 holders, 50.000 de market cap, que como veis ya hay 629.000, es decir, ya hay bastante, bueno, lo que son los seguidores, la distribución del airdrop, el listing y demás. Luego, la etapa en la que nos encontramos ahora que es la segunda etapa que son 5.000 holders, es decir, 5.000 personas que lo tengan. Ya se va a poder empezar a stackear lo que es el segundo token, porque como os he comentado, las vacas como tal nos van a estar dando el token de milk, pero para entrar en el juego nosotros necesitamos el de code. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lleguemos a los 5.000 holders y demás requisitos, van a crear ya lo que es la aplicación como tal de navegador para que nosotros podamos stackear ya y conseguir lo que son estos tokens de aquí, ¿vale? Los segundos tokens. Luego tenemos la etapa 3, que ya serían 10.000 holders y la última etapa que serían 50.000 holders, en la que ya se lanzaría como tal el juego de farmeo. Y además tiene una cosa muy importante que no tiene, por ejemplo, el plan versus un death y es que podemos hacer breeding, que es decir, seguramente podamos fusionar lo que son distintas vacas y de esta forma, pues hacer crías y o crecer nuestra granja o vender esas vacas, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos también el tema del milkring, es decir, que podamos ya, bueno, no se dice cosechar, pero básicamente recibir lo que viene siendo los tokens de las vacas como tal y farmear las lands. Aquí también como el plan versus un death, pues ahora distintas lands, podremos comprarlas y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una etapa muy temprana en el proyecto porque todavía no llegamos, como veis aquí, a lo que son los 5.000 holders, pero que cuando lleguemos a los 50.000 ya se va a lanzar absolutamente todo. Yo con la pinta que tienen este proyecto, pues confío en que vayan a llegar, tampoco en un cortísimo plazo de tiempo, pero a lo mejor en 2-3 meses sí que consiguen llegar sin mucho problema, se hacen una buena estrategia de marketing y dan a conocer el proyecto a lo que son 50.000 holders, que tampoco es una auténtica locura. Yo creo que se puede llegar sin problema y teniendo en cuenta esto, hay que tener en cuenta que si nosotros entramos en este momento y empezamos a holdear, aparte de los tokens que vamos a ir generando, que al final si tarda a lo mejor 2 meses o 3 meses, por ponernos un ejemplo, al final esto no se sabe nunca, a lo mejor es antes o a lo mejor es un poco después, en llegar a los 50.000 holders, nosotros ya veremos generando muchísimos tokens simplemente por tenerlo como tal, es decir, por ser holders y aparte de eso seguramente el token suma un montón porque va a haber un montón de gente nueva entrando en el juego y queriendo participar en el proyecto. Así que es por lo que os digo que si realmente después de analizar todo esto y leeros por vuestra parte lo que es el white paper, decidís entrar en el juego, al final si acaba saliendo todo como lo planeado y acaba saliendo todo rodado, los beneficios que podemos sacar de aquí pueden ser muy muy altos, es decir, yo calculo que el token se puede disparar un montón, tened en cuenta que solamente hay 2 millones de supply, ¿qué quiere decir esto? Es una cantidad bastante pequeña, si hay 50.000 holders, pues de media cada holder, si hacemos los cálculos creo que se quedan en 500 tokens o así o 50 tokens, algo por el estilo, es decir, se queda una cantidad muy pequeña de media, ¿qué quiere decir esto? Que el token seguramente si el proyecto al final sale a ruedo y sale todo como lo tienen estipulado, que yo creo que va a acabar pasando, van a conseguir muy buenos resultados y seguramente el token se dispare muchísimo y pues al final consigamos lo que nos importa a nosotros, que es aparte de que sea un proyecto rentable a largo plazo, pues acabar ganando dinero ya sea con el mismo juego o directamente con el token, ¿vale? ¿Cómo comprarlo? Bueno, como sabéis podéis hacerlo un poco y no en PancakeSwap y demás, tampoco hay mucho que comentar por esta parte. Y luego tenemos por aquí el white paper, por si queréis echarle un vistazo, como veis tiene un montonazo de cosas, o podéis echar un vistazo a lo que es el token de milk, que como sabéis va a salir lo que es la segunda etapa para empezar a stackearlo, pero que realmente va a ser lo que nos van a dar a nosotros las vacas, el token code que es el que está ahora mismo, bueno, tenéis aquí cómo está distribuido y demás, el roadmap que ya lo habéis visto abajo, pero bueno, por si queréis recordarlo, tenéis aquí toda la información, simplemente entráis en la página, os vais a white paper, ya sabéis que os dejaré en la página, o sea, en la página en la descripción, lo que venís con toda la información para que le echéis un vistazo y podéis ver todo esto, como veis es un proyecto súper interesante, que parece que está funcionando bastante bien, es decir, ahora están empezando ya con una buena estrategia de marketing, porque sí que es verdad que está subiendo bastante estos días el token y si sigue así, pues lo suyo, o lo que nos dice la lógica por así decirlo, es que va a seguir subiendo, porque si ya están haciendo acciones de marketing ahora y está subiendo, si siguen con estas acciones de marketing y todavía más, y cada vez se da a conocer más el proyecto y también hay el tema del boca a boca, se sigue dando a conocer el proyecto, pues esto al final, queráis o no, va a acabar subiendo, ¿vale? Y la verdad es que yo tengo una proyección bastante buena de lo que viene siendo el proyecto como tal. Así que bueno, simplemente comentaros este juego que me ha parecido bastante interesante, ya sabéis que a veces también me gusta traer juegos que no son tan conocidos o que están empezando, por ejemplo, en el momento de Block Farm, también os lo traje cuando empezó a lanzarse, por así decirlo, cuando empezó a despegar un poquito, también os lo traje y al final parece que es un proyecto que nos va a dar unos beneficios bastante considerables y demás, así que ya sabéis, yo al final os voy trayendo tanto noticias de nuevos proyectos, como noticias de juegos que van a lanzar que son gratuitos, como noticias de los juegos más famosos, un poquito de todo, todo lo que a mí me parece interesante y yo os lo voy comentando. Recordar también que tenéis el Discord en la descripción por si queréis acceder, que por ahí también voy comentando todas las novedades, todos los juegos nuevos que voy descubriendo, porque a veces hay juegos que descubro pero que no subo vídeo de YouTube porque a lo mejor no me parecen tan interesantes o todavía no son tan sólidos. Y básicamente esto ha sido un poquito todo, espero que os haya gustado este nuevo proyecto que están por lanzar, a mí la verdad es que me ha parecido bastante interesante y seguramente invierta en él. Y poco más que comentaros, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.